Brindamos ahora por el reencuentro y el recuerdo de aquel tiempo que cimentó relaciones entrañables y una vocación que le dio un sentido nuevo a la vida. A los ex-alumnos les agradecemos su presencia y los invitamos a subir al escenario para recibir un recordatorio de manos de quienes fueran sus directivos el profesor Hugo Coterly y profesora Patricia Aloé. También invitamos a las profesoras María Margarita García y profesora Ana María Molinari. ¡Nombramos a todos los egresados de entonces! ¡Gracias! 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 Revolución 1998-1999 Revolución 1998-1999 Revolución 1998-1999 Revolución 1998-1999 Gracias. Gracias.